... ...este es el paso de misterio de la merced... ...de nuestro padre Jesús humilde en la coronación de espinas. Un misterio que representa el momento en el que Jesús, coronado de espinas... ...es torturado por dos romanos que le ajustan la corona a golpes... ...mientras que un sallón se mofa de su realeza. Música ¡Gracias! 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 Santa María de la Misericordia en su llegada a Tendilla está siendo acompañada en su recorrido por la Banda de Música de la Asociación Cultural Guadalrosal de los Rosales Sevilla ¡Gracias! 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 ¡Pues ha venido, yavia vanen son Guatemalros de la Hacienda compre finesérie medical ¡Gracias! 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 Esto impresionante el barco dorado que corta al señor de la coronación de fina que avanza con pasto firme en busca del barrio del Realejo. Para pasar la plaza de San Andrés, encarará la calle San Pablo y se inundirá de esta forma a la carrera oficial donde la esperan. Esta es Mata de la P3. 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 Gracias por ver el video 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 ¡Tos por igual valiente! ¡Arte! 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 ¡Arte!